¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, espero todos estén muy bien. El día de hoy pues me encuentro en otro lugar, como les comenté, por ahí por mis redes sociales. Estoy vacacionando, voy a estar un mes en Asia, voy a ir a algunos países y pues bueno, habrá una aventura nueva, salir un poco de la cueva del trading y justo con estos videos, estas experiencias, quiero compartirles el por qué vale la pena no rendirse, por qué vale la pena trabajar hasta lograrlo en el trading y en cualquier otra cosa como los sacrificios que uno hace día con día. Al final terminan siendo recompensados, terminan siendo pagados, todo tu esfuerzo y tu enfoque termina teniendo una recompensa. Al que sabe esperar, al que sabe trabajar y al que sabe ser disciplinado, termina ganando yo creo en la vida, termina siendo exitoso y termina con resultados. Al final si el gusto o el lujo que te quieres dar es un viaje, pues puedes hacerlo, es un coche, es una experiencia, es cualquier tipo de gusto que tú tengas, que sientas que con eso ya estás siendo recompensado, entonces mantente firme en el camino porque eventualmente lo terminarás logrando, terminarás llegando a ese objetivo que quieres, terminarás disfrutando de las recompensas. Y recuerda que muchas veces el camino tiene obstáculos, el camino es complicado porque para llegar a cosas extraordinarias, grandiosas, conocer cosas diferentes a lo habitual, es exactamente como para gente que no se rindió y que llegó hasta el final del camino. Entonces, eso también aplica para ti. Al final es llegar hasta el final del camino y decir, bueno, ya lo estoy logrando, puedo darme una probada de esas recompensas y de lo que comencé a sembrar hace años, que ahora puedo cosechar y puedo tener una experiencia diferente y nueva. Siempre hay que tener en la mente que si tú te rindes o si los obstáculos pueden contra ti, entonces lo que te espera en la vida que tú puedes disfrutar probablemente no llegue y nunca llegará porque al final es un trabajo que uno pone, tiempo que uno invierte para lograr las cosas. Pero si no eres capaz de esperar a que lleguen esas cosas, entonces lo extraordinario de la vida probablemente no llegue a ti. Así es la vida, así son las cosas, las experiencias por lo que uno trabaja y lucha también para disfrutar cierto tipo de cosas que al final lo termina comprando el dinero y lo termina comprando pues ese esfuerzo o lo que tú lograste para obtenerlo. Entonces el día de hoy tal vez estoy en este punto, en este lugar, mañana esté de nuevo donde suelo hacer toda mi labor. Pero son momentos de este tipo en que uno puede estar tranquilo y decir, bueno, vale la pena seguir y aunque estén pequeños momentos de la vida, poder disfrutar de algo así, si a ti te da significado y te da motivación para llegar hasta el punto final de lo que tiene que ser un esfuerzo y un trabajo que al final es lograr resultados y terminar ganando. Entonces sea lo que sea para ti, lo que significa para ti es siempre tener la vista en algo, la mirada en algo, en algo que uno puede lograr y en algo en el que uno pueda esforzarse, pueda pasar las dificultades y aguantar y que realmente estés decidido para lograrlo y que no solamente sea un deseo fugaz, sino que sea una decisión y un compromiso de por vida, llegar a algo nuevo y lograr algo nuevo y extraordinario. Gracias.